La ciudad escolar Libertad insignia de los logros de la educación, reabre sus puertas a la sonrisa infantil. Hoy retornan a las aulas niños desde preescolar hasta quinto grado para mostrar esa imagen de vida después de tanto tiempo alejados de maestros y compañeritos de estudio. Yo me siento muy contenta porque al venir a la escuela puedo ver a mis amiguitos, puedo hacer las tareas que me manda la profe, mantener siempre y cuando, mantener la distancia. Estoy muy feliz de que empiece el curso y tenía muchos deseos de ver a mi maestra y a mis amiguitos. Estoy muy contenta porque hace dos años que no podía estar aquí, ya estoy vacunado con las tres dosis, gracias a la ciencia médica también iniciaremos las clases y todo ha sido muy bueno porque pobre estudiar más y aprender. Aunque los niños han recibido su vacunación, se extreman las medidas en cada centro y se espera la culminación del curso con el éxito requerido. En el día de hoy reinician las 1.206 instituciones educacionales que tiene la provincia de La Habana, con más de 303.055 estudiantes. Hoy es un día especial, nosotros a partir de hoy reanudamos ya este curso escolar donde nuestros estudiantes y nuestros docentes se reencuentran para compartir los saberes que hemos ido, aun cuando, en etapa de pandemia, a partir de las orientaciones televisivas, el curso empezó y hoy ya con el diagnóstico y la atención que le brindan los docentes a los estudiantes, estamos seguros que vamos a cerrar un curso escolar con la calidad requerida. Ciudad Escolar Libertad se caracteriza por la disciplina y la organización. Es la primera fortaleza en el país convertida en escuela. Aquí se han graduado más de 300.000 alumnos y continuarán porque ellos son el relevo del futuro, una fiesta educacional, porque saben que patria es humanidad.